Y este es el movimiento Zacatecano ¡Val de tierra, papa! ¡Ay, ay, 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 ay! Carlos, que te corta, te corta terreno ¡Ale, ay, 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 a este chiringo! Se llama chiringo de la papa Un toro cortador de terreno Se va a cerrar, Carlos, dale al paso ¡Ale, ay, 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 ay! Si tienes vueltas, pegaditas Así, tordador de terreno, media plaza ¡Ale, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que no para la música, mijo! ¡Aviéntele lo que traiga tocadito! ¡Échame corazón de Texas así! ¡Un zonecito lo que salga para vivir la emoción! ¡Eso! ¡Así lo vivimos al 100%! ¡La emoción aquí en este chiringa! ¡Aliéntese de Carlos! ¡Carlos, Carlos! ¡Venga el aplauso que se oiga! ¡Eso es el cabecero! ¡Eso es el cabecero! ¡Dos de compas está apagado en tu cinturón! ¡Uy! ¡Venga, está Rafael! ¡Guitar! ¡Guitar! ¡Que no se salga guitar! ¡Echale, maicito ese minincoco! ¡Bálalo! ¡Carles, Carlos! ¡Bálale! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Jita! ¡Ahhh! ¡Jita! ¡Arranca! ¡Es el Chiraco Chiraco! ¡Ay, si no es por la capa de Batman! El caballo se quedó con Andes. La revelación 2013 tiene un premio. La revelación del año se llama el amigo. ¡Oh, Salatiel, Salatiel! ¡Eso! ¡Ay, don Carlos! ¡Suelta un lazo, Salatiel! Ese lagartijo va en el 5. Anda medio encuartado este mendigo toro. Como les decíamos, el guitar es la revelación a los premios Grammys en Estados Unidos por su buen trabajo. ¡Arre, arre, Carlitos! ¡Échale un aplauso, hombre chingalo, chingalo, de caballo! ¡Se llega a Carlos! ¡Carlos, Salatiel!